De su cuenta, de su cuenta Santiago Matías A lo foque Mucha gente hoy día le está felicitando Por uno de sus Logros sociales Políticos Políticos Está haciendo ejercicio para la garganta Lo que pasa es que No quiero decir gubernamental No, porque no está en el gobierno Pero a donde él asistirá Es A la toma de posesión Que eso tiene otro nombre Porque es que El presidente Se queda Pero porque regresa, no por dictadura ¿Me entiendes? Entonces, eso tiene otro nombre No lo tengo en la mente ahora mismo Porque no hay cambio de mando Porque es el mismo mando ¿Me entiendes? Entonces, Santiago Matías Ha sido invitado A esta A esta Tiene un nombre ¿No me llama Julio Clemente? Para que me digan Díganle así Porque todo el mundo lo ha dicho así No te puedo llevar de eso tampoco Lo que digan No te puedo llevar de eso Yo voy a llamar Clemente Porque yo quiero que Julio Clemente Me diga el nombre real ¿Cómo es que se llama? Porque él Es de uno de los tipos más cultos De este país Para que me diga ¿Cómo es que se llama eso? Cuando van a tomar posesión El mismo presidente Hermano de ella Hermano Clemente Estoy con mi hermano Freddy de la Cruz Aquí grabando el podcast Sí Y le estoy preguntando Te llamé para preguntarte ¿Cómo es que se dice Cuando un presidente Va a tomar cargo Pero él es el mismo presidente? O sea, el caso de Abinader Eso se llama Eso es continuidad de mando Continuidad de mando Así que se llama Freddy No, gracias hermano Todavía que tú eres Mi libro de consulta Está bien, está bien Un abrazo Está bien Continuidad de mando Se llama eso Entonces Cuando Ahora en esta continuidad de mando Ha sido Ha sido Invitado Santiago Matías A lo foque Bien Que por cierto Aprovecho Santiago Para decirle que me doy un aire Para este estudio Que me doy un aire Que este se me está dañando Estoy sudando No puedo pedir disculpas al público Porque el público No importa esa vaina Pero a Santiago sí Santiago debe ser Él es de uno Porque después el presidente va a él ¿Dónde? Del edificio rojo ¿Depues el presidente va a él? ¿Depues el presidente? Es que la presidenta del edificio rojo Echari La esposa de él Ah, ok Las esposas son las presidentas de todo Ya, sí, es verdad Las que manejan el dinero Manejan el presupuesto Y es una buena excusa La esposa Porque Gerard, fíame una camisa Habla con Ibanelis E Ibanelis Le espera con esa cara Como un bulldog Que tú no te atreves A coger el enfiado Ni un botón de una camisa Porque sabe que te va a decir Nokia Siempre Motorola Siempre Entonces Mucha gente está criticando Esto Y mucha gente está felicitando a Santiago Porque La pregunta es ¿Qué bucalofoje? En la toma de posesión no O sea En la continuidad de mando En el mismo lugar Que va a estar Vincho Castillo Vincho va Debe ir Porque Es como un político Como Un político como marca país No, no puede ir Porque ellos se le fueron Al PRM Ellos nunca fueron Al PRM ¿Quién? Los Vincho Claro Ellos apoyaron a Luis ¿Y su hijo apoyó a Luis Ahora en la senaduría? Vinicito Vinicito Ah no Ellos se le fueron a Danilo Se le fueron a Danilo Sí Pero criticaron Bueno A ellos le gustó Algunas actuaciones Del presidente Sí Bueno Él iba como senador Que eso confundió mucho Porque Vinicio Castillo Semán Iba como senador En la boleta De la Fuerza Nacional Progresista Que es el partido de ellos El partido de los Vincho Como la gente lo conoce El partido de los Vincho Iba también como senador En la boleta Del partido reformista Social Cristiano Sí Pero en la boleta Del partido reformista Social Cristiano Y en la boleta De la Fuerza Nacional Progresista También salía El logo del PRM Como un apoyo a Vincho Pero eso confundía Porque el senador El candidato senador De ellos Era Guillermo Moreno Del PRM Del PRM Confundía mucho Porque entonces El candidato presidencial De la Fuerza Presidencial Del partido de Vincho Del partido de reformista Era Luis Era Luis Entonces el senador Eran dos senadores Ellos eran dos senadores Maldito lío era ese La política Compa Y la política Decía Nuestro Querido Tito Kenton Entonces ¿Qué busca Santiago Matías Ahí? Es lo que mucha gente Se pregunta Dígame usted Y luego yo Podría Dar algunos detalles Que no manejo En ningún Te digo Yo lo que creo Es que sí Que es válido Que lo inviten Porque ellos Invitaron No a Santiago Matías A los focos Ellos invitaron Al CEO De un grupo De comunicación Que eso es lo que él es Buen punto ahí Yo creo que están Que yo sepa El protocolo debería ser Que todos los directores O presidentes O CEO De medios O de grupos Como hay ahora Que casi todo aquí Es por grupo Deben estar todos invitados Y él es uno de ellos Bueno yo creo que en este caso En vez de Santiago Debía ir Héctor Romero El director del periódico De último minuto No porque él no es El CEO de la empresa Del grupo Él es director De uno de los medios Aunque puede estar También invitado Pero ok Pero yo creo que Entonces vamos a invitar Capricornio también No porque Capricornio No es CEO O de un grupo De medios ¿Qué hace que sea Un grupo de medios? Todos los medios Que tiene O sea Banda tiene varios medios Capricornio ¿Medios de qué? Varios canales de YouTube Tiene uno con Mami Yola Uno con tatuajes Y Harrison de Mora Capri va a tu casa No, no, no Casi no No puede esperar tanto Ok Yo espero que mañana Esté Luini ahí también Entonces No, tampoco ¿Luini no dirige Un grupo de medios? No ¿Qué es lo que tiene Luini? ¿El programa de YouTube? Una plataforma De YouTube Que no es que son medios Pero el que tiene que estar invitado Por ejemplo Ok, pero te pregunto ahora ¿Qué es lo que hace Que Santiago sea diferente a Luini? ¿El periódico digital? Que tiene una emisora Tiene periódico digital Y tiene varios medios de YouTube ¿Cuáles son los medios de YouTube? Lo mismo que tiene Luini La misma cantidad de programas Que tiene Santiago Lo tiene Luini Porque Luini Es una copia de Santiago A Luini Lo que le falta Es que la emisora sea de él Eso no quiere decir Que tiene una emisora Un multimedia Pero que esa emisora No es Santiago Ni que es de Osuna Ah bueno Pero es el CEO De ese grupo ¿Debieron invitar a Osuna entonces? También Para que le frene a Viladero Con los ojitos verdes claros Cuidado Que van las hijas ¿Eh? Van las hijas de Luis Es verdad Y ese artista ahí Mira No, aquí hay que No Hay que tener un protocolo Hay un fan afuera Ponen un fan afuera Un grupo de fan afuera En vez de aplaudir a Luis Aplauden a Osuna Y va con los carteles En vez de aplaudir a Osuna Aplauden a las hijas del presidente Ese es otro fan club ¿Qué Osuna no es una? Las hijas Ey Tío Ey El suegro La suegrada Oye La suegrada Porque Raquel Raquel lo que es A Chercha Raquel se ven una A Chercha Pero Luis no Luis En serio Luis 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 rabia Luis Tres hembras Mira Esos sobran muy grandes ¿Tú qué has tenido Tres hembras? Yo he tenido dos Yo tengo dos Ay no son sobras grandes La mía tiene dos Es la más chiquita Ya tú sabes Es con un Baina que tengo Con un Baina de estos Que usan los amoladores Con los pies Así está Vaciado De los dos lados Lo tengo De los dos lados De avión A ese nivel ¿En qué tú estás? A ese nivel Porque ya la grande Ya Pero la chiquita Chayo Es una sosora Imagínate tú Son dos Imagínate tú Que Luis Tienes tres A mí me gustaría Que venga alguien De un medio De Beirut ¿De? Beirut En el Cairo Para allá Capital del Líbano El Líbano Para allá Cairo Líbano Y le pregunte A Santiago Usted como dueño De medio ¿Eh? Claro Y le pregunte De la política Internacional Y le pregunte Sobre la Confederación Europea Eso no va a estar Preguntando tanto Preguntarle al presidente Y a los invitados Internacionales A los lados Aquí nadie le hace caso No, no, no Es que está preguntándole A Santiago Nada de eso Es para que se haga el mundo A mí lo que me gustaría Es que Santiago Escuche Que en algún momento La vicepresidenta Diga algo Que a él no le guste Para que Santiago Saque la manito ¿Y qué? ¿Eh? ¿Y qué? ¿Qué manito? Y que venga un seguridad Y le diga No te le pegue tanto Ay Dios mío Al diputado de Móstenes Ay Y Santiago le miente A la maña A todo el que está ahí Uno por uno Si Santiago Matías Le miente a la maña A todo el que está ahí En el En el La continuidad de mando El culpable No es Santiago ¿Y quién es? Todo el que lo invitó Que no va a ser En el Congreso En el Estado Nacional La Baila Es un espectáculo Es un show Es por eso que ha invitado Tanto artista Hay como 40 artistas Invitados ¿Y qué? ¿Y qué es? El presidente publicó Que mañana Se prepara para eso Y yo he visto gente O sea Si tiene 200 comentarios 150 cantan Nos vemos allá líder Hubo uno que le puso E Ay, ay, ay Hubo uno que le puso Fue Yo freno un 8 y medio Está todo number one Está todo number one Allá no vemos No, allá no vemos Muy fino Está todo number one Y otra vaina Respondiéndole al presidente Presi Presi Yo le vino que decía Presi Ay, Dios mío Maquitín bate la puerta Parece que él se le perdió La invitación Se le perdió la invitación Entonces él quiere saber Si Maquitín bate la puerta Para poder entrar Entonces yo creo que lugares Como esos Y eventos como esos Deben tener otro tipo de nivel No hay protocolo Porque protocolo eso es Seguridad Logística Código de vestimenta No entiendes Eso se maneja fácil Pero señores Yo por ejemplo Con este presidente Yo no esperaba Una vaina así Con Hipólito sí Porque Hipólito Hubiera sido una chencha full La continuidad de Hipólito Es una chencha Pero con este hombre Este hombre más Si es Hipólito Dice Santiago Chago Poque Mira Maldito loco Y trae más dos Por el hediondo ese Poque Poque Y trae más dos Por el hediondo ese Ay Vítele Vítele Infaldita corta Jessica Que se le marque Lo con la ley Poque Hipólito Un tipo del pueblo Y habla como uno No tiene que ver Pero cuando tú Yo creo que fue un gancho Yo creo Yo creo que fue Que al presidente Lo engañaron Y le dijeron Mira vamos a invitar Periodistas de Santiago Periodistas de Santiago ¿Cómo así? Entonces el periodista dijo No Tráganlo Tráganlo De Santiago Y alguien que estaba ahí Dijo Aprovecha ahora Invita a Santiago Matías Y mañana Y mañana cuando le preguntemos Que él vea Cuando él vea A lo foque ahí En tenis A lo foque ahí En tenis Entonces Él diga ¿Se pega? ¿Se pega? ¿Se pega? ¿Qué hace ese muchacho aquí? Es morenito Entonces se pega Por la comunicación Llama a Lebrón Y Lebrón dice Pero él dijo Recuerda que él dijo Oye que inviten a Santiago Presidente Presidente Usted oye que inviten a Santiago Ya en ese momento El presidente no puede pelear Ahí porque está Él está en vivo No ya no El pronto está prendido Y está rodado Él tiene que empezar a hablar Él tiene que responder Con las cuatro Con las cuatro palabras Más irresponsables de la historia ¿Cuáles? De esa vaina sí Suéltase en banda Esas son las cuatro palabras Más irresponsables de la historia Ahora nada más son dos Porque los urbanos Nos pueden usar más de tres palabras ¿Cómo son ahora? Dale banda No pueden usar más de dos Si se ponen Usar más de dos La interpretan Y la escriben mal Y la pronuncian Y la escriben mal No pero El de esa vaina sí Ha provocado Grande siniestro Catástrofe Catástrofe Oíste ¿Cómo cuál? Yo he visto Con el Cristo Rey Colmado 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 Que se han quemado Hasta los guineos maduros Qué difícil Tú nunca habías Un guineo maduro Prendió en fuego Allá sí En el Cristo Rey Porque le dijeron Bartolo Te pagamos Para que Ponerte esa luz Y el cable rojo Está al lado del verde Y tú sabes que no puede estar ahí Porque esa luz De la 38 Y nos estamos robando El transformador De la 41 Estamos pegados De la panadería Ay cojo Diablo Tanta vaina Y Bartolo Jugando dominó Bebiendo robo Ahí mismo Al frente Abajo el palo Abajo el cable Que fácilmente El cable cae Y está en las mesas Y le hace capicúa Entonces Bartolo Se voltea Dice De esa vaina sí Ay verdad Ha habido Mucha tragedia Oye hermano mío El de esa vaina sí El de esa vaina sí Es peligroso Hermano Yo he visto gente Gente Echándole agua Al radiador Y cuando perden el motor El motor Hace Y saca todo el agua Para atrás Entonces el tipo dice Ay oye Que fue que pasó Que lo está rechazando Porque Parece Que le cayó Esa misma agua Le cayó algo al motor Entonces el tipo dice Pero estamos en Bajoruco Diablo Son las 6 de la mañana Y vamos para la capital Ay 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 Llamamos a un mecánico Llamamos al seguro A la grúa O hacemos así O que hacemos Y el tipo le dice Mira El repetivo El primero lo llama Dice Pa cual monta Te ven Y entonces De esa vaina sí Y arrancan para la capital Y le digo Que había aquí en salones Yo creo que yo vi Un lío en un salón ¿En un salón? Y yo creo que fue por eso Porque se acabó El de rizado Y había un poco Había un poco Tintado Había un poco Tintado Que era de un de rizado Y la tipa le echó otro Ligó de rizado Ligó de rizado Y yo no fui por esa vaina Mira ahora que yo me estoy Acordando Porque en la discusión De lejos Hubo una que le dijo Yo te lo dejé a ti Yo te lo dejé a ti Yo te lo dejé a ti Que no hicieras eso Que esa vaina Esa vaina es compleja La vaina Mira que el hoyo Porque se le cayó Un mechón Ay yo sé Fue que Ligó Ligó un pelmatrate Pelmatrate con un BPT Ay no Señores Que de rizado Señor Yo aprendí En la academia Nacidí Aunque el pote Es del mismo color Como cremoso Nunca se puede ligar Un BPT Con un TCB Wow Freddy Eso fue Porque yo La tipa que estaba Atendiendo a la otra Yo dije Yo te lo dije Y tú dijiste De esa vaina sí Míralo ahí Por eso decía Al público En un salón Sí 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 Porque Cuando se pone a discutir Y hay chance a la culpa Sí Hubo una voció por allá Y tú me dijiste De esa vaina sí Míralo ahí Se le ocupa Y echó a la tipa Sí Yo una vez Un TCB Con un TCB Con un pelmatrate La baila de ese Sí Eso fue Ahí me pasó bebiendo Ahí en Biting Ajá Yo pedí Un vodka Tony Ajá La muchacha nueva La La camarera nueva Es venezolana Entonces ella Como que estaba Inquieta por lo de Maduro Y no se Y no se Concentraba Ajá Tú pedías Una modelo negra Te trajía Una jene Tú pedías Una pechuga frita Te traía Un plato de ensalada Una loquera ¿No entiendes? Entonces Yo pido un vodka Tony Y cuando lo pruebo Digo yo Al primo mío A Montero Digo Víctor Este trago Está bueno Pero ¿Qué vodka Es que tú le estás echando? Porque este vodka Está como fuerte Pero como que me da Donde es Pero más para allá Donde yo quisiera Que me deje Y me dice Déjame ver Y cuando viste El vallá A la vaina A la Al barra Al barcito El vallá Él ve que Todas las botellas De vodka Están sin etapa Están nuevas Y entonces La maldita Me echó ginebra Un gin tonic ¿Entiendes? Ay mi madre Y entonces Él te lo dijo ¿No? Ajá Él me lo dijo Él me dice O gando Fue que Hace hecho ginebra Pero ven Para cambiarte el trago Y vamos a prepararte uno De vodka Porque tú lo que ves es vodka Yo le dije Ya yo me he fumado Dos puros De esa vaina así Freddy Al otro día Yo tenía que ir Al consulado De Aruba Y el día ¿Tú fuiste al consulado? De Aruba Ajá Yo tampoco Yo no me desperté ¿Por de esa vaina así? De esa vaina así Es una de las frases Más irresponsables De la historia Y que la gente Debe Aprender Eh Sería bueno Freddy Que nosotros Eh Que la gente comente En este video Que la gente comente En este video ¿Qué va a pasar Con Santiago Matías A quién le va a meter La maíz mañana Tan pronto llegue Al Al Palacio Nacional Yo creo que Él va a estar muy tranquilo Ahí Ese no es su ambiente Ese no es su zona Tampoco Saben muchos militares Hay un bobo Porque Santiago Está acostumbrado Ahí vestidos rosados A los soberanos Y ropa ancha Y vaina Y que el más rebelde Cuidado si él cree Que puso soberano Que va Es lo mínimo Que puede hacer Es no ir con colbata Que yo creo Que se la va a tener que poner Pero tiene que ir Con un protocolo Porque además Ahí no lo van a desentrar Los perremeítas No están usando Mucha colbata Están usando Chacabana Blanca Y Colombia Ya mañana No van en Colombia Ni Chacabana Bueno Chacabana Puede que vayan Uno o dos Pero Pero el protocolo Lo lleva El protocolo Lo demanda No es el lugar Nada más Exacto Pero vamos a ver Vamos a ver Cómo Santiago Se adapta Pero Luis Tiene que ponerse Así se la puso Hipólito Cuando tomó posesión Que esa fue la única vez Que Hipólito Se puso un saco En su vida Yo creo Yo lo que creo Yo lo que creo Yo lo que creo Yo lo que creo Es que este muchacho Santiago Abinader Sabe cómo lo hizo Que caiga viernes Porque los viernes Lo vi en la lofoque Va grabado Abinader Abinader calculó Su vaina Sabe lo duro Que debe ser Abinader Haces una foto Con Santiago Y que Santiago La suba en su Instagram Diciendo que está En la toma de posesión Del presidente De la República Dominicana A las 9 10 de la mañana Y que a las 9 de la noche De Santiago Con una foto El Jarracaquito Y Cherry Escon Los dos juntos Los dos juntos Mira Santiago así Mira Santiago haciendo así Con esto de al lado Dice Abinader Ahí se Abinader Se pega Otra vez ¿Quién fue que lo dejó entrar? Entonces No porque hay gente Que no tiene tanto Abrígame eso ¿Cómo que habla? Abrígame eso Porque hay gente Que no tiene tanto Por ejemplo Si yo me hago una foto Hoy con Shakira A mí me pueden llamar De iPhone Para que suba un anuncio Y yo mínimo La doy tres días Esa foto de Shakira Ahí Y después la dejo fija Pero yo no Yo no le tiro Un contenido A una vaina Yo tengo una tienda De camisas Y yo por lo menos Hago un monólogo Que está demasiado duro Y demasiado bonito Y mi esposa Me manda la invitación Digo yo ¿Qué camisa? Si un monólogo Fue al Shafiro Durísimo Dame banda con eso Y fácilmente pierdo Un par de ventas Pero es la coherencia Entonces Santiago Ya que tú le vas a manchar La toma de posesión Al presidente La toma de continuidad A continuidad No manches tu Instagram Yo sé que es tuyo No continúes en eso No continúes en eso Date un tiempo Date un tiempo ¿Por qué una falta de respeto Brincar Del primer mandatario A Jaraga Kiko? Del primer mandatario El primer loco viejo Entonces Vamos a hacer Cherry scone Vamos a hacer un poquito Imagina esta baila Digo una foto con Luis Y después una foto con Cherry scone Pero que puede pasar Por eso Por eso Decidió hacerlo Que caiga Que caiga bien ¿Me entiendes? También La gente Protocolo también A calcular su vaina Hay que ver también Si Santiago Va a ser un IRL IRL Que es como Como un real time Una transmisión Para YouTube Ajá Como un en vivo Pero informal No en cabina Eso solo aguantamos A Bukele Porque él es el número uno Pero Santiago No puede venir con esa Y que hace ese selfie Con el presidente Allá arriba En el podio En la baila Y que guay Que ahora No Con eso no Por el cuello Lo sacamos Por aquí ¿Tú vas? ¿Eh? ¿Tú vas? Yo no voy ¿Y vos que tú y si Lo sacamos? Nosotros los militares ¿Tú los militares? Seguridad que estamos ahí Ah, pues tú estabas aquí ya Yo nunca me enteré No, yo defiendo A mi presidente ¿Por qué van Y defiendo a mi presidente? ¿Pero por Sabina Adel O cualquiera Que sea tu presidente? ¿Cómo así? O sea, tú Cuando tú dices Yo defiendo a mi presidente ¿Tú te refieres A que tú defiendes A Luis Abinader O tú también defendías A Leonel Defendías a Danilo A mi presidente Por la investidura ¿Al que esté de turno? Por la investidura Ok O sea, que esa sala Es solemne Ahora A Danilo Te buscaste con Danilo Te buscaste bien A Danilo Pero yo defiendo a mi presidente A la investidura siempre ¿Te buscaste bien con Danilo? ¿Con? Con Danilo Medina ¿Con el presidente Danilo Medina? Sí No, no que me busque bien Pero ¿Te ha ido mejor que en este gobierno? ¿Con el presidente Medina? Ajá No necesariamente Porque te digo Que es por la investidura Parece que hay gente Que le cae bien a uno Tú sabes No es por lo que uno se busque tampoco Pero Hay un par de picoteos ahí Me lo manden a mí Que yo No, no cuente con eso ¿Cómo que cuente con eso? ¿Por qué? ¿Dónde vas a caer? Migajas Y entonces La vaina de continuidad ¿Cómo es? Continuidad de mando Continuidad de mando Santiago Matías Se prepara Se alista Para Participar en este evento Qué bueno Qué bueno Yo creo que Debieron Como ellos invitaron a los otros CEO De medios Él también Se merece que lo inviten Atención a Binader No deje Que hay Santiago Con un like con usted A menos que él vaya A repartir con usted Lo que le pongan De super chat Ah no Pero si hace eso Porque empieza a hablar Con usted Y a pedir Para yo ver Los super chat Empieza a hablar Con usted Y empieza ahí con Nada más en soy PRM Fulano Fon la marca Fulano Fon la marca Que menciona mucho Joyería Fulano Nada más en soy PRM Y Luis 4 más Llenan eso De super chat Esos PRM Que están En la papa No Y lo Oh por acá No Y lo bueno Y lo bueno Ponen Luis 4 más Pero no ha entrado Yo vi una encuesta Dije ¿Qué usted cree De Luis 28-32 Digo el diablo A ese nivel Yo vi una vaina En la red Una vaina seria 28-32 ¿Qué usted cree? Oye Freddy Es que nadie Que vaya en una guagua Con aire Se quiera a piar ¿A qué se encuentran No la dice un desbaratado? No Uno que está cómodo Una vaina seria Claro Entonces Déjenlo arrancar O sea Es mañana Que se cumplan los 4 años Exacto ¿Tú me entiendes? Es mañana Es a partir de mañana Que empieza Bueno A partir de mañana A las 2 de la noche Es que empiece el otro gobierno Claro ¿Tú me entiendes? Claro Ya tú sabes Los decretos Mi hermano Lo que pasa es que ya Hay gente que ha cogido Ese nombramiento prestado ya Sí Dicen coño A ver En 2025 Debo 14 millones de pesos Y yo me voy a ganar 8 Entonces papa Necesito 2 ¿Faltan 6? Necesito por lo menos 2 más Esto ya va a estar 30 Y están joseando desde ahora Ay mi madre Tengo 4 mujeres Tengo 2 mudadas Y una con otro muchacho Aparte los hijos míos Diciendo que hacen su lío Son gente que están nombrados Que ya tienen 4 años Y van a seguir ahí Pero son liosos Y aunque se ganen 200, 300, 400 mil pesos Al menos le dan Porque hacen mucho lío Y ellos están joseando Un 28, 32 ya Den de ahora Bueno Y yo no lo culpo Porque yo tuviera ahí La papa también En esa papa Son buenos En esa papa No En ese En ese puré de papa Ya van a empezar A salir los decretos Y ya Te voy a decir uno Que ya salió Y está trayendo Bobito ¿Cuál? Kelvin Cruz Kelvin Cruz Que ha sido Yo creo que Yo creo que ya Lleva 12 años Ya como alcalde De La Vega Creo que lleva 12 De La Vega Que va más de 3 periodos ya Kelvin Cruz Se ha buscado bien Y Y Lo acaban de decir ¿Sabes cómo qué? Como ministro De Deporte y Recreación Pero él Él ganó En la alcaldía actualmente No ¿Cómo va a ser? Él ganó Pero no puede ser ministro Entonces la gente Dice no puede ser Alcalde y ministro Pero lo que ocurrirá ahora Es que él le pasará Se retirará De la La alcaldía Se la pasa a otro Y eso no está mal Porque es una jugada política Tú ponías otra figura Del PRM En La Vega A competir con el candidato De La Fuerza del Pueblo Y del Y del De La Vega O sea No podían arriesgarse Poniendo a otro Entonces No podían arriesgar La candidatura La candidatura Mandan a Kelvin Cruz Él va y la gana Y le dice Tú la vas a ganar Pero qué es lo que tú quieres O en vez de qué es lo que tú quieres El presidente Ya tiene esto Porque hay que hacer Lo que quiere el presidente Porque el hombre ¿No entiendes? Entonces Ya es el bobito Ya Kelvin Cruz Ahora va como Vice Como Ministro de Deporte Jugadas políticas Eso puede traer Algunos inconvenientes Ahí adentro Puede traer también Cierta fricción Porque yo conozco Mucha gente Que quería ir Como ministro de deporte Y mucha gente Que esperaba Ser ministro de deporte Y no va a ser Hay que ver No voy a decir nombre Porque son gente Trabajos políticos Mira tú Tú ibas como alcalde Pero O uno de los precandidatos Del mismo partido Ajá Un precandidato del mismo partido Puede ser O a ver Porque ahorita se la pasan A la esposa A Kelvin Cruz Porque es así la política En este país ¿Tú sabías? Claro que yo lo sé Lo han hecho en el congreso ¿Tú me entiendes? O sea No sabemos Digo por decirlo Porque no conozco A la esposa de Kelvin Quizás es una mujer Muy preparada Porque un hombre Tan preparado Como Kelvin Se casa siempre Con una gente preparada ¿Tú sabes? Claro Eso No es que lo criticamos Es lo más lógico ¿Qué es lo más lógico? Que se case con gente Que él tenga ese nivel De preparación académica Y política Y viva con una mujer Y o se case con una mujer De su misma estatura Exacto Social Exacto Académica Y todo eso Exacto Así que nosotros Felicitamos a Kelvin Cruz Alcalde de La Vega Que Un tipo ¿Tengo qué? Kelvin Cruz Apoya siempre el deporte Ahí tengo que dársela Alcalde Kelvin Cruz Todos los torneos O sea Todo el que coge un palo De una vitilla En La Vega Kelvin Cruz pregunta ¿Cuánto es? Así mismo es Y eso Eso sí es hacer patria Apoyar el deporte O sea Yo no conozco la gente De La Vega Pero Kelvin Cruz Tiene que ser Lo más ligado al deporte Por lo menos En La Vega No sea a nivel general Porque no le corresponde ¿Tú entiendes? No le corresponde Su trabajo debe ser En La Vega En La Vega Y ha ganado tres veces Exacto Y en La Vega Ha estado muy ligado Al deporte Bueno Vamos a googlearlo Para ver cuántas veces Ha sido alcalde Porque yo creo que sí Que ha ganado tres veces Es que sí Aunque haya ganado dos veces O una vez Si apoyó el deporte En su municipio Es un gran alcalde Mira tú Te aparece una cancha Una cancha Mira Ministro de deporte Aparece el hombre Se olvidan muchos gobiernos Que eso es una parte Neuralgica De la sociedad Y de la juventud El deporte Porque el deporte Con el deporte Yo que fui deportista Con el deporte Tú te ahorras Muchos dólares De cabeza En la familia Y te desarrollas Como ciudadano Y como ente social Fácilmente Y rápidamente Con el deporte Metido en cualquier deporte Su vida En el área deportiva Fue presidente De la asociación De baloncesto De La Vega Asobavé 2013-2015 En una gestión histórica Gerente general Del club La Matica 2008-2012 Dos torneos ganados Durante su gestión Director regional De deporte 2002-2004 Gerente general Del club Enriquillo 2002-2003 Convirtiéndose En el ganador Del torneo superior Del baloncesto De ese año Es que es un deportista También Si Es un atleta Que es un club Seguimos De su cuenta De su cuenta